Te me fuiste mi viejo y me quedé llorando Te me fuiste mi viejo y me quedé pensando Cómo es la vida nacer para vivir y vivir para morir Te me fuiste mi viejo y me encuentro la calma Porque fuiste un buen padre, amigo y hermano A quien yo acudía para contarle de mis derrotas y victorias Te me fuiste mi viejo y me quedé inconsolable Ya no tengo aquel padre que era mi amigo y hermano En quien yo confiaba, en el cual acudía para contarle de mis derrotas y victorias Y él siempre con una sonrisa Saldrás de esta, me decía Te me fuiste mi viejo y me quedé llorando Te me fuiste mi viejo y me encuentro la calma Porque fuiste mi viejo y me quedé llorando Porque fuiste un buen padre, amigo y hermano A quien yo le contaba De mis derrotas y victorias 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 Gracias por ver el video.